Tribuna Deportes El estadio de Rayados está entre las posibles sedes para el Mundial de 2026. Raúl Jiménez es pretendido por el Mónaco de Francia. Patriotas de Nueva Inglaterra regalaron anillo de Super Bowl a Donald Trump. ¡Charifas! ¡Del amor al odio! Cada vez se pone mejor la tragicomedia del Barcelona. Y ahora demandó a Neymar mañana el siguiente capítulo. Nadie le hizo caso al cristiano Ronaldo. El pobre ha buscado reducir su castigo. Hasta en el Vaticano, pero nadie le hace caso. Pobrecito, pobrecito.